¿Qué tal todos? Aquí estamos en un nuevo video para el canal Y esta vez les voy a traer un poco de Warzone Así que vamos a jugar a cuartetos, vamos a ver que tal está Les invito a que me sigan en mis redes sociales Como Facebook y Twitter, aparte de Seguirme en Twitch, que ya estamos a Casi nada de los 50 seguidores Y pues me ayudaría mucho para Conseguir el afiliado, y hoy domingo Directo jugando Minecraft, los veo A las 7pm hora México En Twitch y CRGC, así es Y eso me ayudaría muchísimo la verdad Final anuncio, ok, 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 vamos al modo Trenamiento, vamos a ver a quien matamos, claro que si, claro que si Entonces, a ver, tenemos a Sulte, sulte Excelente, cuando quieran Cuando quieras tú también Excelente, perfecto, vamos a matar a ella Excelente, excelente, excelente Viene, viene, viene ¿Dónde? 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 Acabrón, ¿por qué se ve tan fluido? Bueno, bueno, son los iniciales Opción óptica Ah, eso era mi equipo, vean la animación, vean la animación Vean la animación, vean la animación ¿Qué ruida está la animación? Bueno, ahora se ve más fluido ¿Qué pasó? ¿Llegó la optimización correcta? Todos, todos, todos Ahora se ve más fluido Bueno, en esa parte no Ahora sí lo voy a picar bien ¿Dónde es? Super jalo O chinteas, pero sí, voy a saltar con ellos Ok, vean todo Piceleado, excelente Está muy bonito La verdad, todo el morado Ah, ¿qué creyeron? ¿Que me iban a morir? Pues a lo mejor sí Creo que vamos allá ¿Dónde dejaron los otros? ¿Para enfrente? Ah, caray, hay uno allá ¿Y por qué voy para allá? ¿Me van a matar? Bueno No, sí puedo, sí puedo, sí puedo, sí puedo No, no, no voy a arriesgar Eso es re malo yo Debería subir el volumen Pero es que ustedes luego lo escuchan Pero también debería ponerlo en los audífonos Que los tengo justamente a un lado mío Pero digo No, qué hueva Vean, vean, vean ¿Qué tal? Aquí por alguna razón sabe todo bien Bueno, eso solo les daría, ¿no? ¿Qué pedo, agarramos esto? Ah, cabrón, a cabrón Ahí está uno Quinteguas Acá atrás Fuck, eso no lleva de ningún lado Quinteguas, a ver, muéte, muéte, muéte Volada, volada, volada ¿Pero mataron a alguien atrás? O sea, mataron a dos A menos que ese mismo vato lo hubiera matado a todos Le aviento una bazooka A la madre, a la madre No sé dónde Madres Hey, compa, ayúdame Ah, huevo, excelente Ayuda, ayuda Por alguna razón nos ponemos a esteles Creo que para controlarlos Ok, ahí sigo yo A ver si la gano No lo dudo, ¿no? No viene nadie para allá No viene nadie para allá Ah, cabrón, ese tipo se quedó ahí inquieto Ok, ahora Salió Bernie ¿Por qué? No sé para dónde chingados caer A menos que el vato Zula la haga Porque, pues, no tengo suficiente dinero Vamos a caer ahí No veo a nadie Yo dudo porque ver a alguien Con la desbustonfa Municiones ¿Solo hay municiones aquí? Creo que sí Esta bomba Bomba Ay, mi madre aquí, bro No te caes por acá Puta maco, ¿a qué? Una ave Me escameé Acá la de caer Ah, aquí está a un lado No manches Está acá Ay, no me chingues Me notaron a los dos Mmm Ahí estamos Te sigo, compa Te sigo, compa Vamos, vamos, vamos Vamos a entrar a la casa Ups Ahorita cesamos Ah, aquí está el cofre De Fortnite Claro que sí Ok, ¿cuántos pieces tiene esta mamada? A ver, volví La gente me quedó acá, güey Como si no fuera a pasar nada Nadie, nadie, crack Todo se ve tranquilo ¿Qué pedo, qué pedo, qué pedo, qué pedo ¿Qué quieres? Ah, dinero Ok Aguanta Ya, cabrón Ahí voy Me quedé lejos Ah, caray, vi algo ahí Fue una ilusión Ah, no, sí me están disparando Ah, cabrón Ok Vamos a ir a nuestros compañeros Porque Para que nos maten todos juntos, ¿no? Claro que sí Bien, entonces Ah 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 Bueno Lesbugs dice No puedo Y pues no se puede, crack Dorado Significa que funciona mejor Claro que sí La duda es ¿Se la podría hacer? También había una allá Ah Un helicóptero quise decir Pero se desapareció No manches Bien, cuidado Y allá, eh Y cuando sé que les avisé Uy, oye Gente, gente cerca La torre como cayó Vamos a ocultar los intereses ojos Ah, está disparando Está disparando Alguien Ok Ok, se ve la verga No creo que pasen por acá A ver, a ver, a ver Oh, excelente Le di No veo, no veo Y tengo miedo De los botes que están acá Ok, están No manches Perfecto Madres No pasa nada No pasa nada No pasa nada Ya me muevo Ya me muevo de aquí ¿A poco nos cargaron Los tres? Soy de piedra Excelente Me camuflé con el cemento Madre, mataron a los cuatro Ok Tenemos oportunidad en el gulag A ver qué rollo Ok Ya de una, ¿no? Claro, porque Isaac va a poder Isaac es el mejor Claro que sí Está bien fluido aquí ¿Qué pasó? ¿Se va? Madres Ay, no puede ser Ey, ¿por qué son todos? Ah, no manches Y bueno gente, espero que les haya gustado el video de hoy Si no, si no, si no, si no, si no, si no, si no Suscríbanse Síganme en mis redes sociales como Twitter y Facebook Deben seguirme en Twitch Estaré haciendo directos martes, jueves y domingos A las 7 pm hora de México Hoy domingo, claro, les recuerdo que estaremos jugando Minecraft Quiero jugar con ustedes Estamos haciendo survival Así que espero que me acompañen Hasta la próxima, adiós